Yo me rodeo de líderes, ganteliaca, de las baby más ricas, piel de porcelana Y ya no salgo de casa sino por la paca, pero siempre cuidándome dejo de la placa Yo me rodeo de líderes, ganteliaca, de las baby más ricas, piel de porcelana Y ya no salgo de casa sino por la paca, pero siempre cuidándome de todas estas placas Y ellos dicen que me conocen, pero en realidad no me conocen Ya no me han visto mandando los paquetes después de rapear Yo te digo rapear, pero no derrimar, tú sabes el código, no te lo tengo que explicar No me conocen, cabrón, porque lo mío es multiplicar Pero yo se la aplico, cabrón, si yo se la tengo que aplicar Haciendo todo este dinero no hay tiempo ni pa' llorar Yo convertí lágrimas en millones y empecé con humillar De lo que tú me des, de eso yo te puedo dar más De escuchar eso tú sabrás lo que de mí recibirás Yo siempre me encargo de hacer el bien aunque ellos vean el mal Por eso sin cojones mi mente, cabrón, siempre estén pa' Aunque en otros casos yo no sé ya lo que es la paz mental Mujeres me buscan por lo que ven, no por lo que soy en realidad Por eso yo les meto y después de mí no saben más Tratando de ensuciar mi nombre cuando pa' mí tenía maldad Yo me rodeo de líderes ganteliacas De las baby más ricas piel de porcelana Y ya no salgo de casa si no es por la paca Pero siempre cuidándome de todas las placas Yo me rodeo de líderes ganteliacas De las baby más ricas piel de porcelana Ya no salgo de casa si no es por la paca Pero siempre cuidándome de todas estas placas Yo me rodeo de líderes del tocalibre De todas esas mujeres que quizás tú sueñas tener en tu cama Corazones no se conocen, tú solo ves las caras Por eso el mío no lo abro con ninguna de estas caras falsas Solo estoy pendiente al dinero, problema, quiero nada Pero si llegan, tú sabes, acaban hora temprana Me rodeo de esas cosas que tú sueñas Pero no aguanta estar arriba, cabrón, no es pa' cualquier alma En mi mente viviendo una guerra, cabrón, que nunca se acaba Yo cargo contra esos males que muchos no pueden cargar Yo escogio otro camino, por eso tú estás al más larga Y soldados que salen por ti si alguna vez me faltas Yeah Yo me rodeo de todo eso que tú sueñas tener ahora mismo La pregunta es Tú tienes los cojones pa' apuntar el peso de tener tu sensión Ahora es mala vida Esto no es pa' todo el mundo, cabrón Eres supremo, cabrón No digan que me conocen, ustedes no estaban en el proceso LFC Y son todo lo que yo me tenio que hacer pa' ver La musa, pa' llegar a donde llega, buh Y mucho menos tiran los cojones pa' pisar donde vi los mismos pisas, buh Ustedes son trilly, cabrón Indicione pa' todo aquel que me quiere del mal Porque ni en mi peor momento me dejé caer Que le hace pensar, cara, con todo este poder que tengo Voy a dejarme, cabrón El poder no es pa' todo el mundo, cabrón Serás súper muy guapuda Brrrr Prrrr Brrr ¡Gracias!